En una acción conjunta entre el Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía General de la Nación, se logró la acción contundente contra el Clan del Golfo. Se trata de la captura de alias Rafa en el marco de la Operación Cóndor, quien sería el cabecilla de la subestructura Luis Alfonso Echavarría y quien habría quedado al mando tras la captura de alias Pepe. Esta persona estaría en este grupo delincuencial desde hace aproximadamente 10 años. El Coronel Cervo, Tulio Roa, comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, entregó detalles. Dieron captura al sujeto conocido con el alias de Rafa. Este sujeto habría reemplazado en los últimos días a alias Pepe, que ha sido capturado por la Fuerza Pública el día 5 de mayo. Es decir, al momento se desempeñaba como cabecilla principal de la subestructura Luis Alfonso Echavarría. Este sujeto tiene varias órdenes de captura por diferentes delitos. Participó también en la quema de los vehículos a los comienzos del mes de mayo y es quien sería el responsable de los homicidios selectivos, la extorsión en el sur de Bolívar. Asimismo, la Policía Nacional dio a conocer un balance de lo que ha sido hasta ahora la operación militar y policial Cóndor, con la que han capturado a 41 integrantes de la subestructura Luis Alfonso Echavarría y Jorge Iván Arboleda Garces del Clan del Golfo, que delinquen en el Magdalena Medio. El Coronel Alexander Sánchez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, aseguró que con estas capturas se disminuye el narcotráfico, la extorsión y otros delitos en el Magdalena Medio. Hasta el momento los dos casos son dos hechos completamente aislados, uno de ellos en zona rural que está en investigación, teniendo en cuenta que presentan algunas diferencias en cuanto a lo que se ha logrado recibir hasta el momento entre habitantes del sector y otro segundo homicidio que se presenta ya en zona urbana, en una residencia, en un sector en construcción, que también personal de policía judicial. Hoy se realizó un consejo de seguridad precisamente en el que se han establecido unos montos de recompensa de hasta 5 millones para quien suministre cualquier tipo de información que nos permita lograr la identificación para realizar el proceso judicial que permita la captura de estas personas. Con estos resultados, las autoridades aseguran que continuarán trabajando en la región para seguir dando golpes contundentes contra estas organizaciones criminales y garantizar la seguridad ciudadana.